¿OK? ¿Cómo vamos fin? ¿No? ¿Tú te llamas? ¿Lo te llamas? ¿Fu a tu casa? ¿Vamos conmigo? ¿Está bien? ¿Es un minuto? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿O no? ¿Está bien? ¿Bien? ¿A que no tengo una placa? ¿Qué? ¿Qué? Gracias. Bueno, yo creo que ya podemos ir comenzando. Tenemos un pequeño caso, pero pequeño. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a una temporada más de las semanas charlas de call, que ya muchos deben conocerlas y si no les explico, las charlas de call son charlas de carácter técnico sobre alguna tecnología libre. Es decir, todo lo que ustedes aprenden aquí, todo lo que ustedes vean, pueden llegar a los mismos casos aplicables sin ninguna restricción en libre acceso libre. Incluso hoy, por primera vez, vamos a tener hardware libre, el Arduino, que ya vamos a dejar a nuestro compañero ahora que se suponga la charla, se titula, como ya saben, Integrando Android y Arduino. Por cierto, saludos a la gente que nos ve por Philips de Centroamérica, que muchos dirían que se iban a conectar, porque ahora veo y lo vemos aquí en bastante interés, ¿verdad? Bueno, para no darle mucha labia, y aquí tengo el fondo, voy a apuntarles a nuestro expositor, nuestro expositor se llama Franklin García, conocido también como Frank. Pueden visitar su canal de YouTube, que tiene varios cápsulas sobre Android, que son bastante fieles, ¿verdad? Entonces, no me permitan leerles un poco de lo que es Frank. Con 10 años de experiencia en tecnologías móviles y en su carrera profesional en el ICE, en la Unidad Estratégica de Negocios de Servicios Móviles, como desarrollador en Java, integrando los diferentes sistemas de las redes OG, y trabajando proyectos de R&D para la propuesta de nuevos servicios. Para Schematic, actualmente Possible en Uruguay, trabajó como senior Java Developer, en diferentes proyectos para clientes como Soul Bar, Nokia, Core Performance, Coca-Cola, Google, Green Art, y Old Red. Actualmente trabaja para Arcus, como Mobile Application Lead, dándole servicios a la empresa Mobility, que estaba enfocada exclusivamente en el desarrollo de aplicaciones móviles de clase corporativa, donde ya ayudó en el desarrollo de la aplicación para tener con New York Post, en su versión Google para Kindle y Android Tapes. Organizador y fundador de Cetub de Costa Rica, del Grupo de Investigación de Tecnologías Móviles, Gizmo, y coordinador del Grupo de Usuarios de Android. Apasionado al hardware, como ya lo verán, se ha metido recientemente en el desarrollo de prototipos de Arduino y Lego Minstor. Lo pueden encontrar también por las noches en algún server de EA, jugando Battlefield 3, junto a su clan, o en el team jugando Skidding, Team 4, 3, 2, o en el PSN jugando Rocksmith. Si no está en línea, probablemente esté instalando, cocinando, haciendo muñecos con medias, o tomando fotos entre otros usuarios. Donémosle un aplauso. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Ya saben un poquito sobre mí. Antes de empezar, quisiera que todos hacen la mano un momento. Hacen todos la mano un momento. Ya lo tengo. Muchas gracias. Nada más para chequear que todos no tienen ningún problema físico como para levantar la mano porque ahora lo hago un poquito de preguntas. Entonces, nada más para... Un chequeo de hardware. Un chequeo de hardware antes de empezar. Bueno, la idea de esta charla, como bien explica el título, es hablar un poco sobre Android y Arduino. Entonces, para la primera pregunta, ¿quiénes conocen sobre Arduino? Ok, perfecto. Me estoy tomando los que esperaban. Y obviamente creo que van a ver más de los que... van a ver más de Android. ¿Quiénes conocen sobre Android? ¿Han oído hablar sobre Android? Ok, a ver. Entonces, no estamos tan perdidos. Yo creo que vamos a poder aprovechar bien esta charla. El objetivo de la charla, como les digo, es hablar un poco sobre las dos plataformas. A pesar de que ya muchos conocen sobre la plataforma, siempre es bueno hacer un pequeño repaso para la gente que no lo conoce. La gente que está viendo nuestro streaming. Y ver qué cosas se pueden hacer interesantes integrando lo que es Apple plataformas. Como ustedes saben, las dos plataformas son de open source. Y esto permite que de alguna u otra manera podamos hacer proyectos también open source y generar más conocimiento que es también la idea de Charles. Android. Entonces, ¿qué es Arduino? Vamos a hablar un poco de qué es Arduino y cómo se integra con Arduino. Entonces, empecemos primero con Arduino. Según la página de Arduino, es una plataforma de prototipado electrónico de código abierto basada en un hardware y software flexible y fácil de usar. Fue pensado para artistas, diseñadores, entusiastas y cualquier persona interesada en crear objetos interactivos con el ambiente. Pero, a veces, yo ya he leído muchas veces esa definición sobre Arduino. Bueno, ya entiendo más o menos qué es lo que quiere decir Arduino, pero mucha gente no puede entender. Al final de todo, Arduino es una plataforma para poder tener objetos interactivos con el ambiente. Arduino está basado en dos grandes proyectos de open source también, uno que se llama wiring y otro que se llama Processing. Wireding se refiere más que todo al hardware, al diseño de esquemas de código o no bien, de esquemas abiertos, que son esquemas que se define al final de cuenta con un circuito, que pueden ser utilizados de cualquier manera y pueden ser expandidos también de cualquier manera. Arduino es una extensión de Wireding. Después tenemos la parte de Processing, que es al final la parte de código, como podemos colocarle código al Arduino, como es un dispositivo que tiene un procesador pequeño, que se le puede colocar el código, entonces esa es la parte de Processing. Y juntando las dos cosas, podemos agarrar Arduino, la parte de software y de hardware, y pegarle con otros sistemas. Ahora bien, la pregunta de este millón es, ¿cómo pueden trabajar juntos? ¿Y por qué? Primero porque es divertido. A mí me encanta estar traveseando hardware y desarmando chunches, después de mi esposa que está por acá, que agarro cualquier disco duro o cualquier cosa que ya no sirve y la desarmo y veo que lo quieren utilizar. Ya tengo unos periodos ahí en mi cuarto. Pero bueno, el ideal es divertido. Es como parte de la niñez que uno no se olvida de ser curioso y saber por qué las cosas, cómo funcionan las cosas y por qué, y agarrar las cosas que son para un propósito y ojalá agarrarlas para otro propósito. Otra cosa es, la idea es tratar de resolver problemas o, en algunos casos, se me crean. Todo empezó, la idea de conectarlo con Android Arduino, todo empezó con esta perspectiva que yo publicado el año pasado, si no me equivoco, con el Google iO, creo que fue este año o el anterior o el anterior, que Hugo sacó el Android Android Kit, que es, bueno, el Open Accessory de Android Kit, que es un kit para poder consultar Arduino y Android. Ahora bien, para esto hay dos opciones. Ustedes pueden comprar el kit en ese tiempo, si no me equivoco, costar como 300 dólares o un kit más barato en ese entonces. la pregunta es dónde conseguirlo, ¿verdad? Hay varios sitios que se especializan en crear circuitos. Uno es Sparkfun, que ellos crearon este... Les presento... Ellos agarraron... Si ustedes ven el ejemplo de Minecraft, el enseñado anterior del Arduino, es el Arduino Uno, es uno de los Arduino más famosos, un board más famoso. Pero la gente de Sparkfun le agarró esa misma iniciativa y creó este... Le llaman el Yoyo. Y es un... Es un... Un... Un Arduino que... Soporta tanto el IDK de Google como otras ideas que le pueden colocar. Hay otras empresas también que generan un chipset listo para trabajar con Android y con Arduino. Por ejemplo, a la gente de SID, que tiene este Arduino. Obviamente todos los nombres van a estar relacionados con Arduino de alguna manera. Y como les digo... La idea era... Que lo del costo, más o menos, ronda entre los 200 dólares, pero ya los precios han bajado, ya dan muchos kits. Este particular cuesta 50 dólares en el Sparkfun. Es uno de los baratos. Y otros kits están alrededor de los 30 dólares. Ahora, si ustedes no quieren pagar ese precio, ustedes pueden hacerse uno. Hágamelo, porque eso va a ayudar a ustedes en el hardware interior. ¿Qué es lo que podemos hacer para hacerlo? Eh... Si bien, es cierto, hubo lo que inició esto con una... Un... Un board específico para lo que es Android y Arduino. Esto se puede hacer. Se puede... Uno puede hacer el... Como ya sabemos que estos códigos abiertos o esquemas abiertos. Eh... La especificación de cómo hacerlo. Uno puede agarrar esa especificación y implementar un producto. ¿Qué es lo que ocupamos? Un Arduino, boludo, que ahora les enseño y que tengo yo acá. Y algo para comunicarse de manera serial entre el Android y el Arduino. Que puede ser un USB host con un chip. Que la otra de las ventajas que tiene el Arduino es que se pueden destaquear este... Eh... Diferentes dispositivos entre ellos. Y, eh... En este caso ocuparíamos al menos de USB. Para poder conectarlo directamente a la computadora por un cable. O inclusive con un chip de Bluetooth para comunicarlo a través de una línea anámica. Y obviamente, vamos a un dispositivo Android. Ahora bien, la pregunta es... Si ustedes tienen un dispositivo... Obviamente no van a ocupar el emulador. Eh... Con el emulador no se va a poder conectar porque... Pongamos un dispositivo físico para conectar el hardware con hardware. Pero bien... Si ustedes tienen un dispositivo Android, tienen que preguntarse primero que versión de Android tienen su dispositivo. Porque si es de 2.3.4 en adelante... Perdón... Si es de 2.3.4... Que es el famoso Gingerbread. Si es inferior a eso... Van a ocupar... Hubo una librería... Eh... Que se llama Microbridge. Que es una... Un proyecto open source que se inició... Debido al instante que el... El ADK de Google... Requiere que el dispositivo para el que se conecte tiene que ser de 2.3.4 en adelante. Entonces tenemos a Microbridge. Que es una librería para conectarlo a través de USB. También está la librería Amarino. Que es una librería que hicieron también para poder conectar Android a través de Bluetooth. Y... Si tienen de 2.4 para adelante pueden utilizar el ADK de algo más seguro. Ok... Entonces... Vamos a hacer una pequeña... Construcción. En este momento lo que tengo conectado... Vamos a ver como es... Que es exactamente lo que colocamos para hacer una conexión. Por ahora solo les voy a poder demostrar con el... Con Bluetooth. Pero... Prácticamente queda lo mismo. Nada más aprender a utilizar las librerías... Ya sea de USB o de Bluetooth. Y... Este... En abre eventos hacia los lados para poder hacerte mis empleados. Vamos a cargar primero ahora en Sketch. Este sensor lo que vamos a hacer es... Este demo... Es simplemente que vamos a tener un sensor de proximidad... En un... En un... En un... Protoboard. Y... Vamos a leer... Vamos a poder leer... Los valores del sensor de... De... De proximidad... En el... En el... En el Arduino. Y mandar esos datos de manera digital... Al Android. Para que lo explique. Eh... La... La... Programación de Arduino se hace a través de C. O una versión de C. En especial. Eh... Es bastante sencillo. Eh... Se ocupa... Al menos suplementar dos métodos. Uno es el STAP. Que es donde ustedes... De cara a digamos... Las... Las principales variables... Que ustedes van a ocupar durante la comunicación del... El loop. Por ejemplo... Se dan los pins... Que... Uno... En el Arduino. Tiene diferentes pins para... Leer y escribir. Eh... Hay pins para... Eh... Lo que son datos análogos. Y datos digitales. Y... Todos estos enteros... En el loop. En el loop. También... Se puede definir... A cuantos audios... Va a hacer la transmisión... Eh... A través del puerto serial. En este caso... Lo que estamos haciendo es... Bueno... Primero declarando... Este objeto... Meet Android. Meet Android. Que lo que hace es... Es la implementación... O la leyenda que está implementada... Para... Arduino. De la... De la... De la... De la... Amarilla. Que es la que se conecta a través de... 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 Bluetooth. Entonces... Al arrancar el setup... Simplemente estamos tirando... que en el pin cero ya le enseñó cuál es el pin cero vamos a ver si con la presentación lo hacemos con el señor aquí se ven los pines aquí están lo que son los 5 voltios, 3 voltios las tierras y aquí empiezan de acá para acá o de aquí para acá este es el de aquí de pines que hay acá son los pines de lectura larga y el resto son pines que sirven para lo que es lectura digital entonces lo que estamos haciendo aquí es seteando el pin cero que se vio hasta acá para lo que es entrada de datos de algún sensor y en el loop lo que estamos simplemente haciendo es primero acá estamos leyendo lo que es una lectura análoga del pin cero esto es lo que nos la dice y se la vamos a estar enviando al método al objeto mid android para que este se encargue enviarlo al android vean que es es prácticamente sencillo nosotros no tenemos que ver como es que está incrementado simplemente tenemos simplemente tenemos esta alegría disponible para lo que es envío y recepción de datos simplemente se utiliza nada más hay que saber cómo utilizar la alegría y utilizarla no hay que preocuparse de cómo enviar la información a través de Bluetooth o USB se hace un print line de control nada más para ver qué es lo que se está enviando y hacemos un delay de 100 milisegundos para no hacer un normal head de envío de datos que no es necesario entonces lo que voy a hacer es conectar este es un sensor de proximidad este es infra-robo hay otros tipos de sensores hay sensores también de proximidad que son los de supersonicos o lipersonicos que son los que envían una onda de sonido para poder detectar la proximidad y este es con un gas de luz centro-robo también hay otros tipos de entradas que se pueden utilizar por ejemplo este no sé si lo van a poder ver esto es un resistor de por flexión esto se utilizó de hecho esto fue inventado por la gente de Nintendo la idea era crear un guante que detectara el movimiento de las manos y este a pesar de que el proyecto fracasó como un accesorio para las consolas eh generó esta tecnología que es simplemente un resistor de flexión lo que hace es que la el valor de resistencia varía perdón el valor de resistencia varía de acuerdo a a que tan flexible es entonces lo que hay son dos capas de material resistivo entonces a medida que hay presión así va a estar variando el valor de resistencia tal vez el entre comillas el sensor más sensible es más sencillo que pueda existir es un potenciómetro que al final le acaba una resistencia variable vamos a ver esto es un potenciómetro el valor de resistencia variable tiene tres patitas para la que es el corriente y la la salida de resistencia y el valor de resistencia varía de acuerdo a la posición que se ponga a la brilla y así hay un montón este al final de lo que te cuento lo que tenemos es un montón de valores análogos lo que todo todo esto lo que devuelven son un valor de rampa de de voltios y eso lo interpreta Arduino y no lo convierte nosotros de manera fácil de entender en lo que son datos digitales que al final de cuentas son 1 y 0 entonces lo que voy a hacer ahora no es por allá bueno antes de eso saben este es el el shield para ESP y la otra opción es esta para este cooperían en la librería microbridge que es la que se carga de la librería que hay disponible para poder comunicar con USB o utilizando el IDK de Google o si quieren utilizar el Bluetooth puede utilizar este shield que se provoca bien que una de las ventas como estaba implementado es que uno puede saquear diferentes dispositivos y así van poder alejarle más señales a su dispositivo obviamente entre más se van colocando van a aumentar la cantidad de corriente que se van a suministrar al dispositivo pero yo he visto hasta 4 los ataques se pueden colocar hay diferentes shields hay de internet hay de wifi hay de bluetooth y en fin ahí ustedes van a encontrar bastantes servicios como los puede jugar entonces en este ejemplo que vamos a hacer simplemente voy a poner este sensor de proximidad a ver si me acuerdan los pines cual es cual vamos a ver el medio de la tierra y estoy poniendo en la se acuerdan el sensor en la pata bueno en el pincel lo estoy colocando en el pincel para que el arduino se encargue de de leerlo ahora digo para comunicarse con el arduino que es desde la computadora con un calido usb y lo que vamos a hacer primero es cargar el chip del arduino con este sketch que así es como lo llaman en carga del arduino a todos los programas que se cargan al chip de 32 bits de 2 bytes en este caso tengo que estar mucho cuidado cuando utilizan estos shields depende del chip por ejemplo este tiene un switch especial que me permite a mi sentiar hacia donde quiero comunicarme si quiero comunicarme directamente hacia el hacia el chip o si quiero comunicarme hacia el chip del arduino entonces en este caso todo lo que cambiara nada más para vamos a verificar y lo vamos a hacer upload ahí en este momento lo que estamos haciendo es pasando el sketch compilado lo que estamos pasando al arduino ok ahí ya se subió bueno ya que está conectado ahora lo que voy a hacer otra de las ventanas que tiene aquí este ID es bastante sencillo pero muy útil tiene un podemos ahí están viendo en este momento solamente estamos corriendo el programa que ustedes vieron que tenemos en el pin 0 la lectura del sensor aquí lo que estamos viendo son los valores si ustedes ven los valores estos son los valores que está volviendo el sensor y los está leyendo el arduino el arduino lo que hace es simplemente en este momento solo estamos imprimiendo en el puerto serial los valores que estamos recibiendo ahora bien dará falta la otra parte voy a apagar un poquito ahora lo estoy sitiando para que la comunicación sea directamente hacia la tarjeta del 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 el del entonces lo voy a conectar aquí corriendo directamente es una fuente de 9 volts de 15 mAh y está corriendo la aplicación la persona que esta leyendo y viniendo a través de la computadora de la informacion ustedes ven aca bueno que esta papadeando eso significa que el bluetooth esta buscando un receptor de los lados y ahora loco ese es este es mi teléfono entonces lo que vamos a hacer como si tiene bluetooth yo puedo comunicarle directamente sin estar cerca del audino entonces yo ya tengo el programa ahí no esperamos decir el código este programa ya viene con este programa ya viene en el tutorial de marina y ustedes ven ahi esta corriendo el programa ahí estamos imprescindiendo los datos de las leyes entonces yo puedo unirme aca y ya está 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 y también está y ya 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 está Este es el brazo del sensor Ah, si Ustedes los valores van variando el sensor En realidad se le den más bonito porque en el interior Pero creo que no ajuste los valores del... Ahí está, está mostrando el valor como viene en el sensor Y no ajuste los valores como un guardador para poder hacer dibujos Ustedes ven, ahí está corriendo el león Se vea cómo se está corriendo un programa que está recibiendo los datos a través de YouTube Pero es todo muy aburrido Entonces vamos al siguiente demo Ah, vamos Creo que quieren ver el código de verdad Vamos para el sensor Básicamente Tenemos una actividad de lo que es Android normal y corriente Algo muy importante es que tenemos que destinar la dirección Como el macabre que hace YouTube Y este... Bueno ¿Aquí es el desarrollo para Android? Ah, ya sabes el desarrollo para Android Si, lo que parece un poco Ok, bueno El asunto es que Android tiene una cosa que se llama los receivers Entonces, yo puedo sentiarle ese ambiente que me mande Que me mande como broadcast Algo como en las redes que pueden hacer mensajes de broadcast Algo tiene similar O una mecánica similar tiene Android Que yo puedo hacer programas que manden broadcast Y las otras aplicaciones o otros servicios pueden conectarse Y empezar a escuchar esos broadcast que hacen las aplicaciones Amarino a través de broadcast hace eso mismo Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se inicia la aplicación Estamos teniendo un... Estamos teniendo un receiver para el broadcast que dé la acción recibida Entonces, cada vez que el Abrino envía ese sent ¿Se acuerdan? El sent que había en el código que está programado Esto es del lado del Abrino El Abrino está haciendo sent, 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 sent Lo que hace la librería de Amarino en el Android Es agarrar esa información que tiene Bluetooth Y generar un mensaje en broadcast Que la aplicación en este caso va a recibir Entonces, estamos registrando este al menú recibir Lo que hace uno recibir simplemente es Recibir el broadcast Y, este... Ahí nomás estamos enviando... Bueno, o sea... Estamos increíble de pintar Como podemos hacer una aplicación que detecte diferentes sentidos de Bluetooth Aquí estamos diciendo cuál fue el... La dirección que fue... Cuál es la dirección que fue... Cuál es la dirección que fue... La dirección de los sentidos de Bluetooth que envió Aquí estamos recibiendo el tipo de apps que se recibió Y en este caso simplemente estamos diciendo que si el valor que se envía es un string Lo leamos... Y lo vamos a parciar Lo vamos a hacer ahí un poco de... Vamos a agarrar ese valor y lo vamos a poner en el texto que ustedes vean Que vean que estaba variando los valores Y... Y... Este... Vamos a tratar de convertirlo en un valor... Eh... Numérico que era la idea de un gráfico Que era el que mostraba el valor Pero bueno... Eso no... No se distribuye Pero... Como les digo esto es bastante sencillo No... Nada del otro mundo En realidad... En realidad es muy sencillo Como ustedes entienden que lo único que hace simplemente es... Eh... Interactuar con cosas Que le envían... Valores numéricos al final Que nosotros leemos en el programa de Android no son valores numéricos De algunos de los pines O... Podemos inclusive... Escribir en esos pines para... Identificar cosas Por ejemplo un led que puedes entenderlo o apagarlo Y después que en Android lo que tenemos otra... Es simplemente una librería que nos permite... Leer o... Enviar datos Es... Simplemente sencillo Entonces el otro proyecto que tenia... Que este... Cuando yo empece a trabajar con Apple Yo quería hacer algo típico Y no me salió típico Pero bueno Quería hacer algo que... Eh... Que fuera mas... Listoso que simplemente un sensor que... Cambia valores y que... A lo que no lo hace En... Hay un sitio web que se llama... Instructaboos.com Eh... Tiene un montón de proyectos de todo tipo No solamente de Arduino Hay un... O sea... Proyectos de... O sea... De cosas loquísimas Y... Eh... Hay un apartado especial para lo que es Arduino Allí encontre este... Proyecto que se llama... El Work Pro... El Work Pro... Que simplemente es... Utilizando el Arduino Porque el Arduino tiene un... 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 Un reloj interno Eh... El proyecto original era... Hacer un... 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 Hacer... Replicar un... 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 Un reloj de letras Que se venía ahí... No se en que... En que parte... Creo que de aquí... O algo así... Que tiene un reloj de este tipo Que usted vea las... Las horas... Este... Obletras... Y la idea era... Eh... El... El sketch... El... 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 en el diseño del sketch, porque venia un poco ordenado como iban colocando los pines pero al final es lo mismo, seteamos los pines para lo que salia, en este caso ya vean en anterior lo que teniamos era un proyecto que solo tenia un input ahora tenemos un auto, porque vamos a hacer que el android le diga al arduino que hacer y que modificar ahora como anteriormente que el arduino le mandaba datos a la repeticion de android para que esperara la informacion entonces igual, saliamos pines para lo que son salidas, de verdad que son solo 3 pines, estamos dando solo 3 bytes para generar la hora estos inputs, como les digo, estos ya son el proyecto original, la realidad era que hubieran unos botoncitos ahi que permitieran al usuario modificar la hora sin tener que conectar el arduino a la pre-conflutadora y señaló de no vamos a ver, este pin de power es una cosa que me permite a mi como poner el pin de power lo que me permite a mi como modificar los valores digitales, otra vez estamos corriendo 9600 audios y este, en este momento lo que estoy registrando es 3 métodos oks, 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 day time, oks, bright y organic bread son 3 métodos que estan abajo para los diseños que van a ser ejecutados cada vez que a través de la comunicacion entre android y arduino van a estar escuchando eventos, los eventos en amarillo se mandan con letro nada mas entonces, una t minúscula me deja decir, una t minúscula y espacio y los valores que vengan a la parte de la masa de señal le dan indicar al android, el arduino, que es un evento que tiene que ejecutar y va a ejecutar el método update time entonces, si nos vemos a este método simplemente lo que estamos haciendo es obtener nuestro tiempo estamos, bueno, en un array de ahí sencillo van a haber dos valores, la hora y los minutos entonces, en la posicion 0 va a estar la hora en la posicion 1 van a ser los minutos y el método de display time lo que va a hacer es agarrar los valores y con base a los valores, actualizar el reloj de... bueno voy a ponerlo se veis ok, ya esta estamos por este lado el proyecto ahora, aportamos un poco si yo estoy empezando 57, 8, 1, para que anotas y por aca tenemos el... el lado y... y... el corte otra cosa otra cosa que esta programado es un cheque para decir que todos los leds estén en esta posicionada entonces van a ver que van a ser a... creo que si se recibe a todos entonces va uno por uno de los grupos son unos entre 8 leds separados en... no me acuerdo como se hace están dirigidos en grupos y... este.... es... el... es... es uno chequeo que hay es... y... se fea po... tiene todo mais... entonces el... el programa que esta en... en el Admino se fue el... eehhh.. el reloj de... del Admino en 2 Ahora veamos que podemos hacer con otro No se asusten con la increíble enseñanza de esta aplicación, ¿verdad? Yo no me he dicho esto Ok, entonces Vamos a ponerlo Ocupate de uno No, pero no se está bien así, está manajado Y, eh, bien Entonces, ¿se pegó? Entonces, ¿una cosa que puedo hacer primero? A ver, sí, porque No, pues esta la primera Eh, no, pues no, que está en la hora. ¿Empezás? Ah, claro que es. Me pinchaste, pues ahí. Hay una cosa para comunicar con la línea derecha en este lado. ¿Vale? Ok, pues ya. Entonces yo puedo enriquecer la hora. Si lo hay bien. ¿Cuántos días está? ¿Tiene menos? Que me parece que se empregó como uno. Yo creo que es donde se está cortando Creo que hay un brillo que está acá Bueno, la idea es que no puedo modificar los valores Ahí vamos Se pueden modificar con el slider al lado de la intensidad del brillo Y van a poner un modo guante Y algo que me permite a quedar en la frontera Es el organic reading No se si han visto que como esta el macro Cuando se cierran el sillo se enciende y se apaga Ya se apaga Entonces la idea es que Pues esto de tiempo en tiempo hay una Funcionista de neutral ahí que Hace que se apague en una vez sin mando Claro, agarren dinos Osea que se reduzca un poco la intensidad O aumenta la intensidad Durún lazo un corto de tiempo y ya van a ponerlo en la mano Si lo ponía muy importante era que un poco molesto Como un robo Y... Vamos a ver Nosotros nos vemos A ver si nos levantamos Si 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 Ah bueno, entre dos letras Con ese variable pueden bajar el código Esta listo Para disponerlo a todos si quieren borrarlo Esta tanto el código de la aplicacion como el código Sketch Del Arduino Bueno Igual le dora el espacio De la aplicación que esta amplia Si ustedes lo pueden acceder Para terminar Para terminar nada mas un poco de referencias Esta Arduino.cc que es el sitio oficial de Arduino Ahí pueden encontrar toda la informacion de como utilizarlo Que libros ya existen Eh... Esta la... Esta la... Este link que es el... Digamos como el link oficial de Android Para lo que es el... Open Accessory de Arduino Kit Eh... En mi blog tambien A veces pongo cosas de lo que hago yo con Arduino O sea no es una persona Pero... Lo deberías poder ver acá con eso Eh... Facebook que tenemos un grupo tambien para Arduino De hecho... Este... 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 Bueno, muchas gracias a Flavio a esta excelente exposición que vino a dar que ya aquí llenas y también estamos viendo la consola de servidor de streaming que se metió bastante bien es verdad que le hayan tenido problemas y que también lo hayan disfrutado así igual que nosotros y démosle un aplauso ya ahorita les tomamos el link de esta presentación que no la había pasado, entonces vamos a pasarlo por redes sociales y que se me olviden, denunciamos que no va a haber café pero nos vamos a ir a reunir en Fritos Bar, si se quieren llegar, hay buenas bocas si quieren tomar un fresquito pueden tomarse un fresquito entonces ahí nos vemos, muchas gracias muchas gracias gracias Gracias.